Música Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando Le va a volar la cabeza a la gente A ver, que me cuesta mucho decir que no pero es que no lo quiero hacer, sinceramente Llevo dos putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar Si no quieres currar nueve meses de acuerdo millones de pagos A lo mejor, pero vos que hablan Las letras que escribe, seamos sinceros son de las mejores que hay ahora mismo Es el único artista que yo conozco que te va a sudar, se desafina ¿Tú sabes el pánico que tengo yo a salir a cantar que yo no sé cantar? Pucho es un tío molesto y que un tío que tiene esa capacidad pues lo que no podía ser era desperdiciarla Con la música ya lo he intentado y no quiero, es que no es lo mío porque yo soy un creador no soy un intérprete Pucho es la persona más manipuladora que conozco y que conoceré pero lo es desde pequeño Y si te has sentado mal una cosa que he dicho por teléfono ¡Me jode! Luego hay una parte muy complicada que es el personaje Lo vamos a pasar bien, seguro Pero si me apetece quedarme aquí leyendo Es para la pasta porque no nos da tiempo a sumarla No, no, esta gira era para hacer millones O sea, podríamos haber hecho esta gira a cinco personas y seríamos millonarios ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Al concierto de Pucho! La gira es un negocio que tú has hecho que te ha salido mal y otra cosa O para o nos morimos todos porque es que no se puede Toda la vida he pensado que la trascendencia pasaba por ser tú una figura gigante y realmente es todo lo contrario ¡A perder blanda a volantilomérico!